Música Bueno gente de Cable Perú en estos momentos ya pasé en la cola y estoy entrando en el estudio de San Marco donde está sonando no sé qué banda, creo que es el mago de voz en estos momentos voy a verlo, no hay tanta gente como se pueda apreciar en otras ediciones he visto que había más gente pero bueno, igual parece que esto recién va a empezar este día todavía, así que vamos a esperar porque todavía se vienen las bandas más chéveres que son de Strokes y es lindo Cable Perú en el mío por el rock